¿Y la stevia? ¿Fue Pamies que te pidió ayuda porque sabía que eres consumidora de sus...? Hombre, es que nos conocemos hace mucho tiempo. Otra de las cosas que hice en mi vida fue cuando oí hablar de Pamies, de Josep Pamies, del grandísimo Josep Pamies, que no sabemos lo que tenemos. El gran abanderado de la stevia en España con sus plantaciones en Balaguez. No solamente la stevia. La gran cosa de Pamies es... Bueno, es que aunque el gobierno no quiera, todos somos consumidores y compramos en todas las tiendas todos sus productos de la Dolsa Revolución. Lo que es bueno de este hombre, por eso me generó tanta curiosidad, es que es un tío que ha trabajado en Monsanto muchísimos años, 30 me parece, y un buen día se da cuenta de que ha estado envenenando con sus productos, como el sabio químico que es, para hacer que la agricultura funcionara a gran escala a mucha gente. Le entra un terror y se dedica a hacer al revés lo que había hecho. Entonces, cuando se va a Balaguer, si yo no me equivoco con la historia, y hace sus plantaciones de plantas medicinales. Entonces yo, bueno, un día me cogí el coche y me fui a Balaguer, y me encontré a un sabio total. Busqué, me pasó lo mismo que a una chica de TV3, que también hizo un reportaje fantástico, lo miré, lo vi, y dije, bueno, se acabó a partir de hoy, es stevia para mí. Me llevé una planta y durante un año me tomé una hoja de stevia a diario, porque fue lo que él me dijo, y lo hice, y me fue muy bien. Yo no tenía necesidad, no tenía ni colesterol, no tenía un problema de diabetes, como muchas veces la gente la utiliza. No tenía ese problema. Yo casi no tomo azúcar, por supuesto refinado, ni lo pruebo. Y te haces infusiones. Exacto, y hago muchas cosas. Entonces me llama un día y me dice, tengo problemas, quieren de nuevo, están atacando con la prohibición. Yo ya sabía que había habido prohibición de stevia. Bueno, entonces me volví a indignar, como me pasa siempre, me calmé y dije, venga, vamos a grabar algo. Y entonces les ayudé en todo lo que pude. Me pidió ayuda, pedí a mi amiga Elena García Melero que nos fuéramos a la tele, nos invitó. Y como pasa siempre, en vez de escuchar al profesor, porque para mí es un profesor, Josep Pámez, y que explique tranquilamente lo que sabe, le ponen a alguien enfrente para discutir. En este caso, el mariné. Es una pena, porque se parte el tiempo en dos. Es decir, se pierde tiempo discutiendo, nos enfadamos, nos llegamos a insultar, porque el mariné me dijo que era una ignorante. Tiene que argumentarlo desde la defensa, ¿no? Que hay una mujer en África que está ya con estudios, pero ya lo dice como defendiéndose de la... No, pero yo lo que siento es tener que llegar a las palabras más altas, porque yo le dije al mariné que quién le pagaba a él, porque evidentemente, o sea, es que no es posible que haya una persona que diga lo que dijo sobre la stevia, porque es que eso ya es más viejo de verdad que el Manzanares o que el Llobregat. No se puede seguir diciendo eso. O sea, infórmense de una vez de lo que está pasando con la stevia. Algo hay ahí. Hay intereses creados segurísimo. La azucarera española está usando stevia, comprando stevia. Entonces, algo pasa, grave. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina